Pero esto ya sabemos que es una propuesta que tiene pocas posibilidades, pero que igual la quieren colocar como una manera de presionar, dijimos, para apurar una supuesta reforma de presiones que no llegue a nunca. El oficialismo lo que quiere es que se apure en la discusión para votar lo antes posible, porque en la medida en que tú te demores, más probabilidades eventuales puede tener cercana una elección. Pero tú no crees que es un buen mecanismo de presión. No, no, no. Yo lo que creo es que acá hay un negocio particular en el sentido de imagen. Que haya asociado algo que la gente lo ve positivamente. A la Pamela Giles le sirvió. Estamos hablando del retiro de fondos de FP. Claro, entonces el parlamentario vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Gaspar Rivas presentó este proyecto y busca permitir nuevos retiros de los fondos de FP. Lo que quiero decir con esto es que ya vinculas a algo que la gente ve como positivo, como necesario, como algo justo. Por eso es lo que yo te digo que el oficialismo quiere votarlo rápido, para que en la medida en que pase tiempo vamos a estar más cercanos a una elección. Porque si no, ellos son los que agarran esa pesa. Tienen que pagar el costo, pues. No, porque ellos asumen esta simpatía. Por eso. O rechazándolo, tienen que asumir el costo. Dos tercios de la gente que hizo los retiros no ha recuperado la plata. No es como antes que era el primero también y que la gente pagaba todas las cuentas, incluso se compraba cosas y etc. No, pero además dicen que hay un porcentaje enorme de personas que quedan con solo un millón de pesos en los fondos de pensiones. Y lo hemos hablado. ¿Y eso qué significa? Pero que de nuevo la discusión, la discusión, esa es la discusión técnica validísima. Claro. Que es la más importante. La consecuencia que tiene... Si la discusión es otra, la discusión es lo que decían. ¿Qué tan popular puede ser estar de acuerdo con algo? ¿O qué tan impopular puede ser? Y los políticos básicamente funcionan a través de conveniencia, no de convicción. Claro. Siempre va a ser popular. Porque si uno le dice a la gente, mire, usted que no tiene plata y no va a poder sacar nada, le va a pegar la inflación que se va a generar producto de la gente que sí va a sacar la plata. Ese argumento no pesa, al menos entre la ciudadanía. No pesa. Ahora, sobre todo... Que es válido, que es técnicamente muy válido. Si le vamos que no quiere discutir una reforma de pensiones que no sea el 3 y 3, yo no sé si se va a sentir presionada por este tema. Sí, pero ya está el 3 y es más horrible, que es 4-2, que es 5-1, que están propuestos todos y todas. No, 6-0. Sí. Y no se mueve el 6-0, por eso el PP lo dijo. O retiro, o reforma. Bueno, pero además de las discusiones, a través de encuestas, Karen puntualmente le pregunta a la gente si está de acuerdo con que se extienda la edad de jubilación. En el caso de las mujeres pasa de 60 a 65, en el caso de los hombres de 65 a 67. Yo ahí también veo un acto de discriminación. ¿Por qué los hombres tendrían que trabajar solo dos años más y las mujeres tendrían que trabajar cinco años más? Bueno, porque mayoritariamente muchas mujeres se restan para que el perico trabaje. Bueno, pero... Digámoslo. A lo que hoy yo... Ya, pero último, suben las cinco años de... Oye, perdón, yo te interrumpí, Claudio, yo te quería dar unos números. Ah, no, sí, tú no se pierdes ya con tanto proyecto. Uno se pierde con tanto proyecto, entonces lo que plantean cinco. 10% para uso específico, otro es 10% para todo uso, un tercero retiro del 15% para todo evento, finalmente, o sea, penúltimo, un autopréstamo de 5 millones de pesos, los que lo llegan a tener, y, finalmente, un retiro del 50% para la vivienda. Yo voy por todas las anteriores, ¿se puede? Yo me articulo con todas esas, fíjate. El autopréstamo me gustó. Ojo, hay un tema interesante de todo esto que a lo mejor la gente no tiene por qué saberlo, pero sí hay que saberlo porque, básicamente, es el concepto de la ingeniería política. Quien ha llevado la bandera de lucha de los retiros se llama Pamela Giles, ¿ok? Y fue la que insistió en este séptimo. No porque hayan habido seis antes, sino que porque son los proyectos de manera correlativa. Gracias al voto de ella, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia, Miguel Ángel Calisto, ex-DC, hoy demócrata o independiente demócrata, gracias a ese voto de ella, llegó a presidir la comisión. Por lo tanto, es muy interesante ver de qué manera él puede abrir la discusión en la comisión y, en una de esas, avanzar en la tramitación. ¿Por qué? Porque muchos dicen, si es que eso no pasa, Pamela Giles arma un grupito, lo censuran y lo sacan de la comisión, de la presidencia de la comisión. Entonces, por eso esto es parte de la ingeniería política. De la movida. Entonces, hay que estar atento ahí. Sí, lo que pasa es que yo estaba pensando, porque también esta misma encuesta que estaba haciendo referencia, que hablan de si la gente está dispuesta o no a que le aumenten, o sea, su jubilación sea más tardía, también plantean que el 50 y 50, este 6% que se propone... 3 y 3. El 53% de la gente está a favor que sea 3 y 3. O sea, nos están escuchando la mayoría, porque hay un porcentaje, el 30%, que la gente dice que quiere una situación distinta, que quiere el 6% dividirlo entre 4 o 5 puntos, ¿cachai? Entonces, ahí está para hacerlo más claro. Fíjate que la mayoritaria es la postura de mitad, mitad, individual 3 y con mucha mayoría de 3. Como en todas las encuestas, seguramente parte de la derecha, ¿sabes lo que va a decir ahora? Ah, es que esto le favorece al gobierno, porque como el gobierno tiene un acuerdo con Cadem, pero resulta que cuando los números son bajos de aprobación al presidente Boric, ¿qué es lo que dice la derecha? O sea, mira, mira lo que dice Cadem, ¿viste? Ahí está la realidad. A mí me pasa, como modesto empresario, es que esta cuestión confunde también. Porque si tú te ponías a pensar, tenés contratado un montón de gente y hay que subir, esto lo paga el empleador. ¿Sí? ¿Ya? Entonces el empleador, ¿qué va a decir? Estar gente. No, y puede que no, pero te dicen, oye, llegó ahora el reajuste del IPC, no te voy a poder reajustar porque te subí, me subieron el monto de pago de tu AFP, que es plata tuya, no mía. Por un lado, entonces cuando plantean eso, también le estáis cortando, en ese sentido, al propio empleador que necesita la plata hoy, porque el argumento es válido, es decir, perdón, tuve que hacer un esfuerzo y tuve que pasar un 6% adicional a tu cuenta de AFP y por lo tanto no te puedo subir el sueldo. Porque ya hice ese esfuerzo, que es la mayoría, sobre todo, estoy empezando en pymes, no estoy empezando en la grande industria. Pero esa es una realidad que te da como un argumento para el empresario y va a decir, no te puedo arreglar ahora. Ahora te voy a decir una cosa, no, mejor no lo digo. ¿Cuál de los siguientes temas cree usted que son los más importantes a considerar en una reforma al sistema de pensiones? Pregunta también Cadem. Y las alternativas que tuvieron la mayor cantidad son las siguientes. Puede retirar el dinero en situaciones extremas como una enfermedad terminal, me parece de todo sentido. Aumentar la cotización de los trabajadores en 6% y que sea pagado por los empleadores. Que frente a pérdidas de rentabilidad, las AFP no cobren comisiones. Crear una AFP estatal que se complemente con las AFP privadas. Sé que me pasa a mí y puedo salirme un poco de este punto en particular, porque tiene que ver con la situación que yo vivía hace un tiempo atrás, que es de público conocimiento. Nosotros queríamos proponer algo que tenía que ver con que la gente vive muy angustiada porque de repente hay una enfermedad catastrófica o algo y se plantea no tener los recursos. Mucha gente, claro, es la diferencia entre la ley y la muerte, tener o no tener ciertos recursos. Pero no es realmente eso. Yo creo que aquí no tenemos cultura de seguros. Y ahora con la crisis de la ISAPRE y todo lo que está pasando, el tema de los seguros complementarios es trascendente. Y nadie está legislando eso. Porque eso sí podría ser a costo de un empleador. Un seguro catastrófico o un seguro que además cubre todo tu grupo familiar está en el orden de los 50.000 pesos mensuales. Es plata. Y tú decís, pero ¿qué? Si no pasa, y si pasa viejito, hace la gran diferencia. Entonces nos preocupamos de que la ISAPRE o que FONASA, qué sé yo. Lo que estoy planteando yo es que... Es que hay mala prensa, pollo. Las AFP siempre han tenido mala prensa. ¿Y sabes por qué? Debe ser por ley. Claro, pero el... Absolutamente de acuerdo. Pero tiene que haber un nombre. Por eso. El nombre no se debe llamar fondo de pensiones. ¿Sabes cómo se debe llamar? Seguro social. Bueno, lo que te quiero apuntar es que... ¿Me entiendes lo que yo te digo? Pero una ISAPRE, cuando tú pagás, no sé, o pagás un porcentaje importante, si tú tenés un seguro complementario, pagás menos de la ISAPRE. Porque alguien va a cubrir lo que... Bueno, pero mucha gente se fue del ISAPRE y hoy día está en FONASI y paga un seguro adicional que es incluso relativamente menor. Por eso hay que masificar la cultura de los seguros complementarios y que sea por ley. Porque el empleador, cuando te tira de ti, pagar el seguro de cesantía, pagar la AFP, pagar el sistema de salud, pagar... Y que aparezca ahí el seguro catastrófico. Si el empleado te dice no, no, yo estoy sanito, no me va a pasar... No, viejito, es obligación. Porque con eso el Estado también se cubre. Por supuesto. El Estado se cubre y se cubre todos del gasto enorme que significa una enfermedad catastrófica. Y por lo tanto, además nadie está libre. Porque puede ser tú, puede ser tu hijo, puede ser tu señora, o puede ser tu papá. Pero... Y es el que te marca la diferencia. No si estás en FONASA o si estás en la ISAPRE. No te va a cubrir la ISAPRE y nadie te lo va a cubrir. Entonces, por eso te digo, creo que eso es una cuestión cultural. Nosotros lo propusimos y queríamos llegar a una instancia superior, me refiero ahí a los que hacen las leyes en el Congreso, pero están preocupados de otras cosas. O vaya a saber, pero yo creo que instalar la cultura del seguro complementario y hacerlo obligatorio y como parte del pago de honorarios mensuales, incluyan eso como se incluye la AFP y como se incluye lo que te acabo de mencionar. El seguro se asantiva, es ley. ¿Por qué no instalar ahí entonces un seguro complementario? Correcto. Que valen del orden cotigo 40 o 50 lucas para un grupo familiar. Y el que caiga en ese problema está cubierto. Ahora, igual hay un problema también de base... En la política no. Perdón por latear, pero hay un problema de base que dice relación con que en Chile los salarios son relativamente bajos frente al costo de la vida que es brutal y no tiene que ver necesariamente con la inflación. Lo hemos hablado acá. Chile es un país caro. Con o sin inflación. No le echen la culpa a la inflación. En Chile las cosas son muy, muy caras. ¿Has visto un montón de influencers? Y vivir en Chile es muy caro. Hay un montón de muchachos y chiquillas y influencers o youtubers que están recorriendo y hacen viajes y de repente dicen, mira, entré a un supermercado no sé dónde. En Europa. Ayer vi uno de Alemania, donde incluso productos que eran exportados desde Chile a Alemania eran más baratos allá que acá. ¿Qué? El mismo producto. Entonces hay una distorsión... Es difícil de entender. Hay una distorsión compleja. O sea, los venden a un precio menor al exterior pero internamente tienen los precios más altos. Hay una compleja distorsión y es cosa de verlo, digamos. Es cosa de verlo. No, no, no. Tampoco es... Oye, el precio de los huevos. No, pero hay muchos productos que ahora están más baratos en un supermercado, no sé, en Francia. Entonces ya... Ya, pero eso es por insólito que un producto chileno esté a un menor valor siendo exportado. ¿Qué te va a decir un ortodojo? El mercado. No, sí, pero es mucho. No hay... Ahí hay abuso. Vamos con lo siguiente que tiene que ver con un tema internacional.